Lo que si es marciano es el precio, de todas maneras Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a otro video gastronómico culinario Bello, hermoso Si eres aca fiel seguidor de todos los domingos A las 7 de la noche de los videos de comida Te pido que te suscribas aca abajo, al boton rojo De la campanita para que te lleguen todos mis videos Todos los domingos a las 7 de la noche Te hago recordar tambien que no soy Ningun guru gastronómico, solamente soy un guruto Que le encanta comer y compartirlo con la gente O descubrir cosas rarasas y tambien compartirlo con la gente Vinculados con la comida Y el dia de hoy como ya vieron el titulo Asi es una El dia Que quiere decir? Muy bien, muy bien Soy el mejor jefe del mundo, caracho Un chup, un marciano De 8 soles Increíblemente esto existe En un restaurante que se llama Panchita El problema esta en que un marciano Un chup, este postre peruano Esta mas o menos en las calles De 50 centavos a un sol Y este lugar lo vende 8 soles Asi que vamos a ir por alla con la pequeña que esta ahi Vamos a comer y vamos a ver que tal Vamos a ver que es lo que acontece Vamos a ver esta rico o no 12 soles un marciano Si nada mas Si nada mas Creo que ni siquiera tiene azucar Asi es, ni siquiera tiene azucar Es solamente con la fruta lo que se hace dulce el marciano Es una copa gigante Claro, quiero ver cual es la diferencia de por que cuesta 12 lucas Ese es marciano y tiene el titulo marciano Asi que vamos a ver Le van a dar una copa si normalmente es un tubito que esta máximo que de 3 soles No, que tubito de 3 soles, esta china o Luca Por eso, maxio Claro Exagerando Exagerando un mondon Como te sueles Exacto Estabamos hablando que la palabra marciano es una palabra del barrio Osea, marciano le ha puesto a la gente No, no es un postre que diga Ah, este postre en francés se llama así, así le ponemos No, el marciano, la verdad, marciano nació del barrio Asi que si ellos tienen la descarez de ponerle marciano Vamos a ver que tal le va Que tan marciano es Lo que si es marciano es el precio, de todas maneras Bueno, ya llegamos aca, a Panchita Ese es el lugar Lo divertido de todo esto es que yo ya hice un video de acá Porque tienen también un caldo de gallina carísimo Pero que sabía bien rico Ojalá que esta vez sea la ocasión Que con el marciano también me caen y me digan Ok, vale 12 lucas Asi que, vamos adentro Un poco oscuro pero voy a ponerme los lentes Porque son lentes para ver por su casa Por eso siempre paro con lentes Son lentes comedia Necesito en el bar porque hay un montón de gente que está repleto el restaurante Asi que solamente para comer marciano no que metamos una mesa completa Pero buen gesto a porque nos iban a hacer esperar 30 minutos hasta que les dije que íbamos a comer un marciano Y me dijo, ah ok vayan aca al bar Pero miren una ojeada al bar, miren eso de ahi Bien bonito ah, bien bonito Disculpa, nos puedes traer por favor la carta de postres Si que bien, nos traemos el marciano Ya, gracias Estoy emocionada de ver Quiero ver con quien está, osea como es Que forma tiene, osea quien sabe Yo tambien, yo tambien Quiero saber todo Si hay un sabor, bye bye Ah, no, hay creo que tres En el screenshot habían tres o cuatro Acá tenemos la carta de postres No está, ese screenshot por si acaso me lo pasaron a finales del año pasado Pero la cuestión es la siguiente Nos han dado los precios ahorita de los Se me trajo la lengua De los marcianos Y ya no están 12 soles, están 8 Ojalá que haya sido por medio del público que como quebró ya mucho Igual 8 es un montón Un 8 con fosh Con fosh Fresa, mango y mergulia Y fresa con leche y narizada Ajá, exacto Así que, nada Ya está 8 soles y ando 12 Igual es un precio muy caro para esto Así que veamos que tal Veamos si en verdad sabe rico Y ver la forma de este marciano Que sigo curioso Bueno, viendo, viendo, viendo acá los postres También nos hemos dado cuenta que acá en tres leches Está 30 lucrecias 30 soles Que es un abuso sexual Suspira de limeña 28 soles La torre de chocolate está 26 lucas Wow, a menos que sea chocolate bi Pero un chocolate así wow No sé El queso helado El queso helado Que en Arequipa, en Cajamarca En todos lados Está 5 soles Está 5 soles para abajo O hasta le pueden contar a 3 o a 2 lucas Acá está 21 soles Tenemos muchos videos por hacer acá, chicos Tienen manjar ¿Qué? Tienen manjar Para mí, si la torre de chocolate sabe más a manjar que a chocolate Entonces no es torre de chocolate Ojalá el restaurante nos caiga a nosotros Y nos caiga el paladar O sea, el mero marciano Claro Lo más rico del mundo Claro Si es el más rico ya Me quedo callado y me voy así con las manos como que aplaudiendo Opinión de chata Hace de ponchar el postre No es la gran cosa, Lucina Claro, no es la gran cosa O sea, es grande pero es Es idéntico Es un marciano, tal cual Exactamente Este es el marciano Vamos a poner el celular Vamos a poner el celular siempre Es de tamaño Sí Es de tamaño del celular Tal cual, ¿no? Tu cara de adignación me perturba, pequeña Estás perturbada Sí Sí, en verdad Es de este tamaño Súper chiquita No sé, que tendría algún factor especial, ¿verdad? Pero Literal Literal gente O sea, es Escuchan eso Es súper duro Pero viene con este plástico para envolverlo Para que no te quemen los dedos Porque está bien frío En su cociato normal, larguito Solo que Más grande, más ancho En bolsa más chiquita y más ancho Claro Me la bajo totalmente Pensé, no sé, que vendría en, qué sé yo Compa, compa alto No, mira, para colmo Se han dejado cubiertos, ¿ah? Eso no se chupa ¿Cómo vas a comer un marciano con cubierto? No lo sé Pero bueno Estoy enignado Vamos a probarlo ¿Qué tal es el tuyo? Está bueno Está bueno Está rico Está muy rico el mío también Vamos a cambiarlo No es del otro mundo ni fregando Ni fregando es del otro mundo Está rico Pero no es la gran cosa Siento que valga 8 sueldos Yo tampoco Decepción, ¿ah? O sea Vamos a ponerlo en contexto Peruano Una seña de la esquina Una seña de su casa Que quiere ganar un poco más de dinero Es igual Es lo mismo La misma La misma cuestión No sé lo que En otro tipo de bolsa Exacto La bolsa está buena Es una buena bolsa A la bolsa le pongo 10 horas No, para cambiar Claro El mismo contenido O sea Lo mismo que cabe en una bolsa grande Es esta de esta acá, chiquita Exacto Es lo mismo Qué lindo Qué lindo Me enseñan que lo podemos llevar comiéndose Hagamos eso Nos lo llevamos Porque en verdad Me parece ridículo Comiéndose un chup Estamos comiendo marcianos Acá en este hermoso restaurante Y es hermoso O sea Con su comida fancy Y nosotros marcianos No, marciano Para que vean Y dice Lucas 8 soles cada chup Ahora acá es el chup de fresa Ya no dice marciano No Dice chup Saliendo del lugar más fácil Y comiendo marciano Saliendo de este super lugar Denle una al 10 Tu chup Ponte que tú le habías pagado 8 lucas Yo no pagaría 8 soles por un marciano Ya O sea Y menos si sabe igual Al que me puedo comprar en una tienda acá O sea La señal que vende el marciano Claro Entonces Del 1 al 10 ¿Cuánto le pones? Ah, este chup 2 2 Yo también Le voy a poner un sólido 2 Del 1 al 10 Un 2 Y no le pongo uno Porque la tensión fue increíble Sí La tensión fue buena La tensión Por eso le pongo 2 Claro La tensión en el lugar Buenísimos Pero Este chup Digamos que ya se llama chupa La han cambiado Como dije El screenshot que me pasaron Más o menos es del año pasado Así que Ahora sí Vamos caminando Hacia el estudio Con el chup Y bueno gente Hasta acá el video del día de hoy Estoy decepcionado Ha sido Un postre muy caro Y Es exactamente igual Al postre de la caída Si yo ando pequeña Está un sol Está un sol 50 centavos Un sol Y a lo máximo Así exagerando 3 Dependiendo del tamaño Pero ¿Qué cosa? Yo no puedo A tomar el cliente Mi bolita de Marciante Congelante Así es Cada uno puede hacer el suyo No creo que Valga la pena Esos 8 soles Así que Por eso los puntajes Están abajo ¿Te lo puse a dos? Yo también lo puse a dos ¿No chata? Sí Perfecto Así que nada gente Igual te invito a suscribirse Acá abajo Botón rojo Campanita Para que se conecten Todos los domingos A la noche Video culinario Para ti Y no te olvides Que si llegaste Hasta esta parte del video Regálame un like Eso me ayuda Bastante Soy Alguien Cholomina Y nos vemos El día de mañana Con Otro video gastronómico Bello Hermoso Para ti Y ya sabes Come frutas y verduras Ama mucho a tus padres Y lo más importante del mundo Sean felices También síganme en Instagram Acá abajo Está en la descripción Si quieren ver más contenido O adelantar el contenido culinario Que van a ver el domingo Nos vemos Chau Fui